Me dieron un premio y decidí que tenía que usar ese premio como impulso para dedicarme profesionalmente. A nivel personal es que he dibujado siempre y cómic en particular, es que desde que tengo uso de razón he querido dibujar TVO. Sabéis que en Estados Unidos, en un mercado tan competitivo, donde hay tantas obras que se publican, conseguimos llamar la atención con un producto diferente y que no solo los lectores sino que nuestros propios compañeros aprecian ese esfuerzo, realmente si lo analizan es muy importante. La visión es un cómic, supuestamente de superhéroes, aunque en realidad desde que me llegó el guión del primer capítulo supe que era más bien una historia de ciencia ficción. Creo que la forma de definirlo es un cómic que dentro del género de superhéroes es un poco atípico. Siempre dentro de ese marco del cómic de superhéroes, de una empresa grande, pero de alguna forma siempre me han dado proyectos especiales. Entonces para mí trabajar para Marvel, pues en realidad siempre me lo he tomado de una forma bastante personal. Junto a la visión, que realmente le tengo mucho cariño, yo creo que el velo de todos los proyectos que he hecho anteriormente es de los que más cariño le tengo. A mí dibujar me gusta muchísimo, pero claro, lo que es más particular del cómic es la narración. Entonces el hecho de poder tener a tu disposición elementos que hagan que una historia avance, puedes controlar el tiempo básicamente. Tú ves cómo va apareciendo en el papel una historia, eres capaz de crear una emoción en el lector. Hacer mis propias historias, o sea, ser yo el autor completo de un cómic. Por lo menos tener uno en el que yo sepa que lo he hecho todo.